Chicas al Frente es un espacio educativo y participativo, yo creo que eso es como lo más chido porque usamos como metodologías distintas, no son solo charts, sino que intentamos usar distintas actividades y formas de compartir el conocimiento. Para las mujeres es importante porque nos visibiliza como las poseedoras del conocimiento y nos hicimos el término de expertos, que es lo que históricamente se nos ha negado, es poder estar ahí al frente hablando de temas específicos, particulares para las demás personas. Y después, muy importante también para las mujeres es este espacio porque es un espacio seguro en el cual nuestras opiniones son variadas, es un espacio fororario en el cual nosotros no venimos aquí a juzgar absolutamente a nadie, podemos hacer todas las preguntas que queramos, nos podemos sentir seguras, como un grupo de amigas, por así decir. En la sesión de abril vamos a estar hablando sobre anticonceptivos, queremos darle con este enfoque también de que venga todo el mundo, de que no solo vengan mujeres, porque el tema de la anticoncepción debería dejar de ser un tema sobre las mujeres, pero vamos a estar hablando un poco sobre toda la gama de anticonceptivos que existen, anticonceptivos naturales, también cuáles son las ventajas, dentro de estas ventajas y parte de eso es como el encuadelamiento femenino, ¿verdad? sobre nuestros cuerpos, las decisiones de nuestros cuerpos y también pues los efectos secundarios de utilizar los anticonceptivos. Bueno, el evento de abril se llama Desvistiendo los Anticonceptivos, va a ser este martes 24 de abril a las 7 pm en Casabazú, en Casabazú está ubicado en Valdezcalante, contigo al Colegio de Trabajadores Sociales y muy importante, traer comida para compartir, ojalá comida saludable y también nosotros vamos a hacer también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!